Hola amigos que tal están? Aquí estamos con un nuevo video y estamos de vuelta con mas de Our Survival Evolved y por supuesto con un episodio mas de Hercules, el hombre de las nieves Y bueno pues ya dirán ustedes, Sergio porque Hercules el hombre de las nieves Y es que, es que simplemente el dia de hoy nos vamos de excursion a lo que seria el nuevo bioma que han incluido en el mapa Que bueno, es donde vamos a encontrar el lobo, tal vez un alce nuevo y muchos bichos mas que intentaremos capturar el dia de hoy Y para eso pues vamos a tener que utilizar nuestro mapa y les voy a mostrar hasta donde vamos a tener que ir Osea, nosotros estamos en el punto donde dice mi y para poder llegar a la parte donde estan situadas lo que seria pues la tierra o el bioma de nieve Esta mas o menos en el punto 20 con 30 mas o menos, creo yo que esta, 20 con 30 y le damos aqui Nieve, ahi esta, le damos aceptar Y bueno, hacia ese punto que se ha marcado es el cual vamos a ir el dia de hoy Para lo que nos vamos a desplazar en nuestro navio asesino que lo he alistado Poseidon, ahi esta amigos, estamos sobre Poseidon y como ustedes pueden ver Pues he construido como una estructura aqui a la parte de atras Y la verdad que se ve bastante bien asi pues voy a tener mas espacio Aparte de eso que voy a tener que llevar un smithy o una mesa de crafteo Donde voy a poder construir el nuevo traje de Hercules Porque es que en estas nieves perpetuas no vamos a poder sobrevivir muy facilmente si nos vamos asi Y bueno, muchos de ustedes se preguntaran, Sergio y Jeskar Sergio y Jeskar donde esta? Bueno que Jeskar esta durmiendo Osea, no se ha levantado el dia de hoy El caso, este bicho porque me sigue? Hey, tu no me tienes que seguir, quédate ahi Osea flipi Ah, dios mio, las pirañas Muy bien, pues que les voy a mostrar Con Jeskar hemos estado adelantando un poco de la casa del dia de ayer Jeskar no esta el dia de hoy por lo que tendre que irme para mi aventura solo Y pues es que Jeskar prefiere dormir sobre el horno Asi duerme Jeskar, osea sobre el horno calientito Sentado ahi en la parrilla, muy bien Bueno, vamos para la excursion del dia de hoy Creo que va a ser un viaje muy largo Porque ya se han dado cuenta todo lo que voy a tener que recorrer Para poder llegar hacia donde queremos ir Cerramos aqui, que no se nos quede nada abierto Ahi esta, metemos el brinco Ahi estamos Compañeros, nos vamos a subir Al ultimo piso, o bueno A lo que seria El sitio este donde yo puedo observar Como que no puedo subir, vamos Suércoles, ahi esta, es que No se porque a ratos puedo subir y a ratos no puedo subir Y bueno amigos, pues ahi ya vamos de viaje Al final pues me he tenido que traer a colmillo Debido a que para poder amaestrar si no estoy mal Al lobo, voy a tener que conseguir Comida premium o carne premium Y con colmillo va a ser mucho mas fácil conseguirla Bueno pues ahi va, Hércules Hércules el capitán La verdad que se ve bastante bien El barco y aparte de eso Bueno, que creo que se puede seguir agrandando Un poco mas, ya tendré que mirar a ver Porque es super complicado la verdad Hay lugares donde deja construir, hay lugares donde no deja construirle al barco Y ya, osea es que No veo la hora donde le pueda colocar torretas Dios mio, osea mi navío asesino Creo que todavía estamos un poco lejos A donde tenemos que llegar, vamos a ver Mapa, bueno, bueno, que no puedo ver el mapa El mapa lo esta viendo ahí, ay que si lo puedo ver El mapa, miren, vamos Vamos arriba donde tienen los dedos Hércules Ya vamos llegando casi a la parte donde esta la nieve Si, ahi ya esta, la montaña esta La montaña esta que se va al fondo de la nieve Oh por dios, allá nunca he ido Osea, en el capitulo anterior cuando Íbamos hacia una cueva alcance a ver lo que era El bioma de los pantanos No había visto el de la nieve, primera vez Ok, giramos a ver, hacia la izquierda Compañero, ahi estamos Uh, ya, ya, es que ya me veo Volviendo con un alce Y con un, con un lobo Osea, ahi va Colmillo, colmillo no le tiene miedo al agua Que los gatos le tienen miedo al agua Que no, ahi va colmillo compañeros Osea, ahi esta La zona De las nieves Según parece Aquí en esta parte de las nieves Es donde van a incluir el nuevo jefe O el nuevo monstruo Que, que pues es como Como un simio gigante, no Tal vez es el hombre de las nieves O el, o pie grande Puede ser Ya estamos muy cerca, no Bueno amigos Que ya voy llegando a la zona de las nieves Hércules se esta congelando de frio Y si no estoy mal Allá al fondo Hay unas personas Quiero observar desde acá Osea, todos los mamuts Que habían cerca de mi casa Creo que, allá, allá paso uno Todos los mamuts que habían cerca de mi casa Los han pasado para esta zona Osea que seguramente Por los lados de mi casa Ya no veamos más mamuts Ahi hay un lobo Ahi hay un lobo Y esto Bueno esto no se que Es otro barco Pero no se que es No se que es Vamos a tener que seguirnos acercando Lo peor Lo malo es que ya se esta volviendo de noche Y de noche hace mucho mas frio Por supuesto Y no se va a ver nada Allá hay un iceberg Miren La parte Este la verde Cambio la camara Osea, miren Allá hay un iceberg La parte derecha Esto está ya lleno de fortalezas Allí hay otro barco Pero no No se compara con el mio Muy bien Ahí hay un alce también Hay un alce Lo que primero tengo que hacer Es matar un par de lobos Para coger el pelaje Y poder construir Lo que sería La ropa adecuada Para aquí Para esta zona del invierno Ropa de invierno Vamos a ver Que vemos por allí Lobos, lobos Muy bien Vamos a tener que buscar En donde desembarcar A ver si encontramos Un lugar adecuado Donde no haya mucha gente Este por aquí Voy a tener que acercarme Más por ese lado Miren el iceberg Que hay acá Oh Dios mio Es inmensa la piedra Pero por debajo Que no Que por debajo Solo se ve grande Por arriba Osea Es inmensa Las piedras de De hielo Que han puesto acá La verdad Se ve bastante bien Osea Y eso que no tengo Los gráficos al máximo Pero la verdad Que se ve muy bien El juego Vamos a ver Si encontramos un lugar Porque aquí solo veo Bloques de hielo Que no me permiten Desembarcar por acá cerca Osea tengo que encontrar Un sitio Bueno amigos Que he estado buscando Donde desembarcar Y la verdad No encuentro ningún sitio Hércules ya está muriendo De frío Y creo que allí Al fondo Hay una cueva ¿No? Osea eso parece una cueva Seguramente que más adelante Cuando estemos buscando Otro artefacto Podamos venir ahí A ver si podemos Hallar uno más ahí Muy bien Seguimos Osea es que He estado buscando Por todos lados No hay ningún sitio Donde podamos desembarcar Y que sea fácil subir Porque Esto todo está Muy difícil para escalar Muy bien amigos Por fin hemos llegado A una zona Que parece que se ve segura Pero lo malo es que Hércules está muriendo De frío Necesitamos conseguir rápido Lo que es el pelaje Para poder conseguir El nuevo traje Y para eso quiero matar Un lujo rápido Osea miren La vitalidad de Hércules Está a punto de acabarse Y no tengo los elementos Suficientes para poder Hacer una fogata O algo que le dé calor A Hércules Así que vamos a tener Que ir rápido con Mi tigre A conseguir la armadura Osea Espero recortar Donde he dejado mi barco Después Y se me pierde Que va un navío A la deriva Vamos a ver Por aquí bastante gente Osea me he encontrado Con un par de jugadores Y que no tienen Ni lo que sería El nuevo traje Para que me lo presten Ni tampoco Fuego para poder Calentar a Hércules Porque de momento Esta armadura fría Y pesada Lo va a matar Por aquí tiene que haber Osea Es increíble Que no haya por aquí Un bicho Para poder quitar su pelo No se si los Mamuts Nos vayan a dar De ese tipo de pelaje No creo Este nivel 8 Va a morir rápido Vamos Vamos colmillo Vamos colmillo No se si colmillo La frente del trío Creo que no Pero ahí está Oh que si Que este nos da el pelo Este nos da el pelo 91 vamos Vamos volvemos Estamos muy pesados Tenemos que botar algo Compañero Rápido Botamos esto Nos vamos Nos vamos Bueno todavía estamos muy pesados Botamos las piedras Vamos a morir Vamos a morir Es que llevo un poco de metal ahí Creo que lo que voy a tener que botar Es este Creo que es este El pel Es con el que se va a hacer el nuevo traje Vamos a botar un poco de comida también Ahí está Botamos esto Va a morir Hércules amigos Va a morir Ah estamos muy cerca Tengo que bajar rápido Pero que boto O sea No se que botar Va a tener que botar el metal Maldición No se que me van a botar No se que me van a botar Debería haber dejado un poco de cosas en el barco Vamos 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 colmillo Estamos a punto de morir Tengo que llegar y colocarle el maldito traje Lo más rápido posible a Hércules Esa águila está de bugueada Vamos con lag Con lag Es que hay demasiadas casas ya por este lado Y cuando Bueno vamos pasando Pues el juego tiene que volver a cargar lo que sería Todas las estructuras que han construido Aquí está nuestro barco El de la El de la llamita El de la llamita Vamos Poseidón Vamos Tenemos que llegar a construir Eso tiene que ser rápido Tenemos que construir Esto pero volando Aquí está el Smithy Ahí está Es que Todo se nos acumula Hambre Frío Sueño Oh Dios mío Hércules no puede morir aquí Justo cuando hemos llegado A donde tenemos que cumplir nuestra misión del día Vamos el Smithy Ahí está Ahí está Ahora necesitamos el pelaje Vamos rápido colmillo Rápido Hércules va a morir Estoy enredado Dios Por este lado Vamos colmillo Dame Ahí está Dame esto Y ahora sí Rápido Hércules va a morir Dios mío Metemos esto aquí No hemos aprendido la ropa todavía A ver A ver Está muriendo Está muriendo Aquí está Es esto 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 Y los zapatos Ahí está Ahora los crafteamos Que es en Oh Dios Armor Food No Necesitamos muchas más cosas Metal Hide Y fibra Y fibra Oh lo tenemos todo Le tenemos todo Vamos Ahí está Crafteamos Necesitamos más Más fibra No necesitamos Oh Dios mío No nos va a alcanzar Vamos a morir A ver nos colocamos la pechera A ver No Estamos muriendo Estamos muriendo Vamos a morir No tengo ni alimento Ni nada O sea Ha sido la peor misión Que he hecho Maldición Y me bugueo Y me bugueo O sea Es la peor misión Que he podido hacer Venirme A cazar Bichos Sin nada Sin comida A ver amigos Estoy jugando Contra el maldito reloj O sea Tengo muy poca vitalidad Pero No Se va a morir Hércules amigos Es la partida de una pierna Hércules Y aparte de eso Necesito aquí el pelaje Pero para eso Necesito matar Ahora este bicho Ya me ato Tiranosaurio Vamos vamos Que me cargo este Que me cargo este O sea Si lo alcanzo a matar Y a llegar a casa Tal vez sobrevivamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos vamos Necesito el maldito pelaje Voy a morir Voy a morir Y Colmillo va a quedar aquí Abandonado Ah ¿Cuánto me queda? Vitalidad Estamos en 28.3 Hasta que llegue a cero O sea que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo compañeros Vamos 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 Ahí está un mamú Dame el maldito pelaje 102 Nos alcanza para otra prenda de ropa 109 Vamos Necesito matar a este Vamos Colmillo Tú puedes Son dos Colmillo es una máquina O sea se carga mamut Se carga tiranosaurios Y Nos mantiene con vida Vamos Creo que con el pelaje De este bicho ya Vamos a ver cuánto vamos En vitalidad 26.8 O sea Eso es como contra el tiempo Que estamos luchando Estamos muy pesados Estamos muy pesados Es que me estás contando ¿Cómo quedamos pesados? ¿Qué llevas? Voy a tener que botar algo Estas flechas No Me bajo Y hay un maldito lobo Que me va a matar Por Dios Ahora Colmillo está Solo Solo por aquí Oh Dios mío Oh Dios mío Tenemos que aparecer Aquí O sea Es que me bajo de Colmillo Para botar unas cosas O sea ¿Cómo es que Colmillo No puede cargar con todo lo que yo llevo? Con todo lo que Por Dios Aparezco en el agua Aparezco en el agua ¿Este era mi barco? Oh Ahora sí O sea Me han puesto un barco ahí Que no se parecía nada al mío Vamos Me bajo rápido Y vamos por mis cosas A ver si todavía están allí Espero que todavía estén Y no se las haya No se las hayan robado Porque por ahí había bastantes personas Vamos a ver si llegamos Oh Creo que Creo que allí está Colmillo O sea Allí están todas mis cosas Sí Uf amigos Casi no le encuentro Creo que ya se ha cargado Todos los bichos que habían acá Ahora solo Aquí están mis cosas Aquí están mis cosas Muy bien Vamos Cogemos esto Y nos ponemos Bueno no nos ponemos nada Vamos a tomar todo Ahí está Y nos vamos para la casa Vamos Colmillo Para la casa No para el barco Muy bien amigos Que hemos regresado nuevamente al barco Ahora sí vamos a crear Todo lo que sería Pues el nuevo traje de Hércules Colmillo súbete Y quédate Ahí Ahí Quédate ahí Ahora sí vamos a construir Pues todo el nuevo traje de Hércules Porque O sea aquí nos vamos a morir de frío No más con la camisa Ya se está congelando Hércules Y espero que el metal que he traído Pues sea lo suficiente Para poder construir Lo que me hace falta No No me alcanza No me alcanza el metal Por Dios ¿Cómo que 10 de metal? 16 Ah De haber sabido Hubiera traído más Muy bien amigos Pues hay una tormenta de nieve Y de momento Hércules Lo único que le he podido colocar Son los guantes Y su chaqueta Vamos a tener que irnos De cacería Así Debido a que Voy a necesitar muchísimo metal Y para eso Pues voy a tardar mucho tiempo En volver a casa Y bueno Conseguir el metal Pero ya tengo aquí listas Las flechas Para poder irme A craftear Los bichos A ver Aquí está Crafteamos 82 Creo que con 82 Que haría bastante bien Y aparte de eso Pues me voy a meter Los narcóticos Y me alisto Con 5 Ahí está amigos Aquí viene un lobo O sea están llegando Todos los lobos aquí A cargarse mi barco ¡Ah! Colmillo Colmillo Me pregunto ¿Qué nivel será? Nivel 36 Este está bastante bien Voy a intentar sacarlo del agua Y me lo voy a llevar un poco Hacia allí A ver Alistamos la lanza Con 5 Muy bien amigos Pues ahí está Lo vamos a intentar Amaestrarle Que ya viene ahí Lo malo es que aquí Todo me toca contra el reloj O sea todo me toca rápido ¡No! ¿Por qué? ¡Me muerde! ¡Me muerde! ¡Vamos! ¡No! Que volteo Y lo traigo ahí Justo atrás mío Oh por Dios Aquí también están los alces O sea esto va a ser rápido Me ha mordido Oh Dios mío Oh Dios mío Me va a comer Me va a comer Miren la vitalidad Me ha bajado muchísimo De dos mordidas Y aparte de eso Que tengo que pelear También O sea este Súper rápido Este lobo Por lo general Yo siempre he dejado A todos los bichos atrás Pero este No hay forma ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Oh Dios! ¡No! Se ha pegado un lagazo ahí Y de repente Me ha aparecido ya Oh Dios mío Creo que le hemos dormido ¡Sí! Aquí está Tenemos un lobo De nivel 36 Pues ahora lo único Que nos queda Es dejarle Que pase un poco De hambre Y luego vamos a comenzar A darle comida premium Por supuesto Para que quede tameado Y aquí hay unos alces Lo que me tiene pensando Es el frío O sea hay una tormenta Increíble Hay un O sea Aquí hay un alce Nivel 12 Creo que voy a capturar El de nivel 12 Porque este Me va a tardar Demasiado tiempo En tamearse Sí Me voy con este Me voy con este compañero A ver como No tengo ni la más mínima idea De qué comen Oh 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 Se vinieron los dos Ah no Que corren Que corren Escapan El otro se ha ido Oh que ha caído Este fue rápido Que come Bueno no dice No dice que come Pero Pero ya tenemos Los dos animales Que quería capturar El día de hoy De momento No puedo hacer Ni Lo que sería Una fogata Ni nada Para calentarme Creo que voy a tener Que colocar algunas antorchas Aquí Y voy a esperar Un tiempo Para que pasen hambre Los dinosaurios Es que no tengo comida No tengo nada Muy bien amigos Que al final Me he tenido que venir Aquí para la zona Donde no hay nieve Para evitar que Hércules se congelara Y a conseguir Algunos materiales Y bueno Que aquí hay un carnotauro Vamos Vamos colmillo Colmillo Vele a maldición Se quedó parado Colmillo Colmillo está detrás tuyo Colmillo es como Terminator O sea La atacan Y lo siente Ahora si lo sintió Vamos Dale colmillo No se que nivel es este bicho Pero colmillo le va a matar El nivel 16 O sea Es un rival fácil Para colmillo Ya le ayudo colmillo Tranquilo Ahí está Le matamos Uy Este nos ha comido premium Claro Si Vamos Necesitamos la comida premium Para ya ir a alimentar Ay te he pegado colmillo Disculpame Creo que con esto Ya tenemos todo lo que necesitamos Para ir a maestrar El nuevo dinosaurio Ahí está Muy bien Me voy para donde tengo mi barco Porque ya tengo los materiales O sea Estamos aquí muy cerca Pues donde ya no hace frío Pero sin duda Que cuando volvemos aquí A la parte donde hace frío O sea Hércules se congela En un pequeño lagazo ahí No sé cuánto Cuánta comida le tengo que dar Al lobo Para que se me esté rápido Ni tampoco He mirado Qué alimento Es el preferido Del bicho este O sea Este bicho No sé Se va a despertar Vamos a tener que aplicarle Algunos narcóticos Menos mal Le he traído varios Ahí está Le damos Un remote use Con esto va a quedar Otra vez dormido Y vamos a mirar Cómo va el otro El otro El otro El otro Debería estar por aquí Bueno Hércules Está muriendo de hambre Ya no es problema Porque hemos traído Algunas Aquí está Aquí está el lobo Ya no es problema Muy bien pues Este ya le ha bajado Un poco lo que sería el hambre O sea que Si le dejamos aguantar Otro poco más Vamos a aplicarle estas Para que no se despierte Ahí está Y bueno pues Lo único que me queda hacer Pues es conseguir un lugar Donde podamos calentar a Hércules Porque de momento Se va a congelar Oh oh Amigos Ha llegado El compañero del lobo A ayudarle O sea No quiere que amaestre A su compañero Y mira me ha metido Dos mordiscos Y casi me mata Me ha dejado la vitalidad Pero Vamos tú puedes colmillo Tú puedes colmillo Vamos Dale Dale Ahí está Se lo come Colmillo Falta un golpe Ayudo Toma Ahí está amigos He dado La punzada final Y estoy a puntito A puntito de morir Bueno que no pasa nada Vamos a ver Creo que ya con esto Otro 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 Cuidado colmillo Cuidado colmillo Colmillo Atacan Atacan al colmillo Atacan al colmillo Se van a tragar A la que está ahí herido ¿Por qué no pelean lejos de ahí? Maldición No Me mataron Me mataron Colmillo Colmillo Sálvame Maldición Estoy a punto de morir Y aparte de eso Estoy muriendo de hambre Oh Ha ganado colmillo Qué grande colmillo Qué grande Comemos 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 Muy bien Ahora sí voy a ir a alimentar Lo que sería Pues el lobo Creo que El alce también ya está Muy cerca de tamearse Aunque no creo que tenga las vallas necesarias Para poderle tamear A ver cómo viene este Está súper difícil de amaestrar estos bichos La verdad O sea estaba aquí Mucho tiempo Porque Me está jodiendo el frío O sea el frío Está matando a Hércules Voy a tener que meterle estas vallas Porque no tengo más Ahí está amigos Se está tamiendo Vamos Vamos Separa Separa Ahí está Muy cerca Creo que es nuestro Creo que es nuestro Y va a subir Bueno no sé cuántos niveles Subió Se llama Megaloceros Ahí está Megaloceros Nuevo dinosaurio Y ahora le colocamos el nombre Cuando estemos en un lugar más seguro Ha subido a nivel 17 Bueno ha subido mucho Realmente Pero quiero ver el lobo Aquí está todavía No se ha ido Menos mal A ver Estamos que morimos Del maldito frío Bueno bueno Aquí está Le metemos la premium Por favor Colmillo A ver Cogemos la carne premium Un filete Dos filetes Tres filetes Cuatro Cinco Seis Y metemos 20 Bueno He fallado el último Pero aquí está Creo que con esto que le voy a dar Ya tiene que quedar de una vez tameado O sea Vamos 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 Queda tameado de una vez No me digas que Tendré que conseguir más alimentos Que me Ahí está Muy bien Tenemos el lobo Ahora le colocamos el nombre Ahora le colocamos el nombre Ahí está amigos El lobo Hoy toma Y caga Síganme en todos Compañeros O sea Sé que muero El lobo también está Que muere Mira la vitalidad O sea Está sangrando por todos lados La dura batalla Conmigo Que ha tenido Para poderle tamear O sea Fácil no ha estado La verdad Muy bien Nos vamos a hacer aquí Donde Donde no haya tanto frío Ahí está Para recuperarnos un poco Y que se recupere Por supuesto El lobo La vitalidad La tiene Muy bajita Está nivel 39 O sea Ha subido Bastantes niveles Ahí está Muy bien Pues de momento Lo único que nos queda Es recuperarnos Voy a colocarle nombres Bueno Este como es macho Creo que le podríamos colocar Un nombre Tal vez así como Jackie Podría ser Queda bastante bien Jackie Ahí está Jackie Es nuestro alce Y bueno Este tenía pensado Colocarle Rocky Pero resulta y pasa Que es femenino O sea Tengo que colocarle Un nombre Completamente diferente O sea Rocky no puede ser Ya buscaremos a otro Y le podremos colocar Rocky A este le vamos a colocar Laika Si Laika quedaría bien Ahí está Ahí está Laika Y bueno Pues con esto Ya tenemos Nuestros dos nuevos dinosaurios Creo que los vamos a llevar Hasta nuestro barco Para poderlos llevar a casa ya Y está amaneciendo Estaba esperando Que otra vez saliera el sol Porque es que No me gusta casi grabar de noche Debido a que se ve demasiado oscuro Pero ya está amaneciendo otra vez Creo que me gustaría Ir a darme un paseo Por la parte alta De las montañas Con Laika Con la lobo Con la lobo asesina De momento creo que con Laika No voy a poder pelear Con ningún dinosaurio Debido a que es A un nivel muy bajo Y pues No queremos que muera O sea Apenas le acabo de tamear No quiero que muera hoy Ah Que Hércules O sea Hércules El hombre más hambriento del mundo Maldición O sea Cada cinco minutos Tiene que estar comiendo Por favor Aquí tengo comida Ahí está La metemos aquí Le damos Seis Súbanse en el barco Uh Que Jackie ya está subido Jackie se tiene confianza Eso puede decirle Súbanse en el barco Y toma Ya está arriba Ahí está Deshabilitamos para que no nos siga mal La vamos a dejar ahí Creo que puedo crear la montura A ver los otros dos ¿Dónde están? ¿Dónde está Laika? Vamos Laika Sal del agua Que se congelan Laika y Colmillo Ahí viene Laika Laika creo que la puedo montar O el lobo lo puedo montar Sin necesidad de tener montura Pero creo que llevo muchas cosas Ah no que sí Que me puede cargar Que me puede cargar Ahí está compañeros Y pega saltos A ver ¿Qué nivel es? Oh nivel 108 Ni de broma Me la juego para intentar matar El bicho este Ok vamos a dejar a Laika acá Un segundito Mientras guardamos a Colmillo Ahí está Colmillo tu compañero O sea Es que Colmillo casi no puede llevarme Porque No puede cargar casi peso Pero Laika Ay Dios mío Ha atravesado el barco Colmillo me ahogo ¿Me estás contando? ¿Dónde he quedado? Bueno ahí está Hemos vuelto ¿Dónde está Colmillo? Oh por Dios Colmillo ha quedado Abajo del barco Dejamos ahí a Colmillo Y nos vamos con Laika Nuestra lobo blanco Ahí está Bien Ya me estoy congelando otra vez O sea es que Debería haber traído Un poco más de metal Para poder crear Toda la armadura De De invierno Pero que no la Que no la he traído O sea no sabía Que iba a consumir tanto Ni siquiera sabía Que me iba a pedir metal Porque O sea no tenía Los materiales necesarios Por eso no la he crafteado En la casa Pero vamos a ver Por aquí que podemos encontrar Uy esta que muere ¿Este que nivel es? Nivel 24 Laika ¿No la jugamos? No la jugamos Ahí está Vamos 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 Hay que subir de nivel Hay que subir de nivel Laika No me puede matar No me puede matar A ver a ver Esta como que ataca Pero a mordiscos Uf 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 Ha estado A puntito A puntito De matarnos O sea Bueno bueno Que ahora no puedo salir de aquí O sea miren la vitalidad Bueno ya está subiendo otra vez rápido Lo que me gusta es que De momento sube bastante rápido La vitalidad Creo que le vamos a subir Un poco más en cuanto A vitalidad Pues para que No muera tan rápido Ahí está Nivel 39 ya es Laika Voy a botar todo este pelaje Que de momento O sea Ocupa mucho espacio Pesa bastante Y no permite Que nos muevamos rápido A ver Muévete Ahí vamos Otra vez con Laika Se recupera Se recupera Laika Vamos Tú puedes O sea vamos a buscar Otra víctima más No sé que Me han comentado Diz que habían unos pingüinos Pero la verdad He estado por la zona Pues Más apartada del mapa Pues donde pensaba Que había pingüinos Pero por allí No he visto ninguno O sea no sé Quien comentó Que había visto pingüinos Alguien en los comentarios Escribió que había visto pingüinos Pero yo de momento Por ahí no veo ninguno Bueno la verdad Que está bastante Bien el lobo Para poder andar por aquí Porque o sea Puede saltar Y allá de fondo Tenemos Vamos al abominable Tiranosaurio Con Laika La parte más alta La parte más alta es arriba Donde está El obelisco Este Pero 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 Aquí va con lag Ahí está No que el rayo Va a estar Súper Súper Más lejos Aquí están Todos los mamuts O sea miren He subido Desde allá abajo Como se ve esto Increíble la verdad Muy bien Creo que ya viene cayendo Lo que sería El arca Vamos a comernos Este mamut Para subir un poco más de nivel Este nivel 4 Nos lo vamos a comer fácil Solo espero que El otro mamut Que está detrás mío No venga a ayudarle Muere Muere Ahí está Oh dios mío Que va aquí atrapado Vamos Corre Laika Corre Laika Corre Nos van a matar Malición Nos van a matar Vamos Laika Malición Nos van a matar Estamos atrapados Y hay un Estamos a punto de morir Oh dios mío Estábamos atrapados Y había un mamut Detrás pegándonos No No es posible amigos O sea Como es que el otro mamut Viene a ayudar a su compañero Ahí está Casi Casi me toma por sorpresa Y toma Que nos mata Estaba atrapado Dentro del cuerpo Del otro mamut No podía salir Tenía que primero comérmelo Ok Vamos a coger ahora sí El rayo A ver que viene aquí Espero que Salga algo bueno Que nuestra travesía Con Laika No se me vano Descansa Laika Tranquila Yo me encargo de esto Ahí estamos ¿Viene? Un blueprint Para pues Crear lo que sería Una tubería de metal Pero de momento No me va a servir de nada Ok Creo que Ya hemos paseo bastante Con Laika Creo que voy a bajar Otra vez a nuestro barco Y voy a crear la montura Para el alce Y probarlo de una vez Allí está Un águila Se la juega luchando Contra el mamut Asesino El que casi me mata Dios mío Cómo me la he jugado ahí La verdad A ver A ver ¿Quién gana? ¿Quién? No, el mamut se la va a cargar fácilmente Muy bien Voy a regresar nuevamente A donde está mi barco Que bueno Estoy bastante retirado Seguramente haga un corte Porque por aquí No van a ver así Muchas emociones Que digamos Oye, aquí había una casa Y ha quedado sepultada Por la nieve Oh Dios mío Al fondo Hay otro tiranosaurio Otro tiranosaurio De las nieves El abominable Tiranosaurio De las nieves Nivel 8 No me la juego O podríamos Podríamos intentar Matarle con Laika Nivel 8 Laika es nivel Ya 41 O sea Laika tiene que salir Triunfadora Por supuesto De un combate De estas proporciones Vamos a subirle un poco De vitalidad a Laika Ahí está Que coma Que coma Que entre más come Más rápido sube la vitalidad A ver Vamos en 600 Sí amigos Me la voy a jugar Vamos a enfrentar Al tiranosaurio Rex De las nieves A ver Come, 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 come Come, come, come Creo que estamos listos Estamos listos Sí Estamos listos Bueno Vamos A la batalla Oh Laika Bueno, bueno Que no se canse Que no se canse ¿Por dónde era? Por favor Aquí lo he perdido Oh, está allí Está allí Ahí está amigos Vamos a luchar Contra el abominable Tiranosaurio De las nieves Y Laika Se la va a jugar Oh Dios Oh Dios Está grande Laika ¿Estás segura? Sí, estoy segura Ataquémosle Ok Laika Todo sea por subir De nivel Vamos Le sorprendemos Gira, 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 gira Vamos, vamos Muerte Es nivel 4 Es nivel 4 Y no le ha hecho casi daño No le puedo dejar Que me pegue un mordisco ¿Me pegue un mordisco? Uf, casi me lo pega Estamos atacando por debajo Los pies Laika, no te canses No te canses Lo que me preocupa Es que Laika se canse Y pasa lo mismo Que le pasó a Simba Estamos matando Un espinosaur No, se ha cansado Laika Oh Dios mío Oh Dios mío Van dos mordiscos No ¡Le hemos matado! Muy bien, muy bien Laika Laika quedó con la mitad De la vitalidad Ahí sí que me la jugué La verdad Muy bien, le comemos Le comemos Ahí está Y seguimos subiéndole A la vitalidad No queremos que muera Ya va en mil Muy bien Con esto ahora sí Vamos a regresar a casa Hemos hecho la aventura del día A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bestasco! ¡Laika ¡Corre! ¿Ya descansaste? Espero que sí Dios Otro tiranosaurio Que no creo que le podamos enfrentar Ahí viene Se va a pelear con el águila Pregunto qué nivel será Vamos, descansa Laika Es que Laika está muy cansada No sé si usted Uy, se va a comer el mamut Se va a comer el mamut ¡Oh! Se aprovechan Se aprovechan que Laika está Que muere Para atacarle Qué... Qué gente tan sucia Por Dios Vamos ¡Salta! ¡Oh Dios! Muy bien, muy bien Tiranosaurio pelea con el mamut Y el águila nos persigue Bueno, aquí Ya estamos llegando nuevamente A zona donde no hace tanto frío ¡Ah! Me la ha jugado ahí muchísimo Se ha cansado Laika Tiene muy mal el estado físico Es nivel 4 Laika ¿Qué dices? ¿Le enfrentamos? ¡No! Ok Ok Podemos enfrentarle Solo si Laika recupera vitalidad Laika O sea, me la juego Me la juego, amigos Remote Ahí está Vamos Necesitamos recuperar vitalidad Compañera Muy bien, amigos Creo que Laika Tiene la vitalidad necesaria Para poder enfrentar Al tiranosaurio ¿Quién en este momento Está comiendo águilas? Son dos Ok Le sorprendemos por la espalda Al tiranosaurio No me ha visto No Hay águilas de nivel 76 ¡Ah! ¿Por qué me da con lag? Ahí está Hay águilas de nivel 76 Esperemos que le mate Al tiranosaurio ¡Uh! Mate al águila yo Ahora vamos contra ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No podemos morir No podemos morir Come, 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 come ¿Qué? No me ha matado al tiranosaurio Oh, Dios mío Me ha matado al tiranosaurio Ni me he dado cuenta Muy bien Seguimos subiendo de nivel Este hoy le voy a subir Más al daño Para que Pues mate mucho más rápido Ahora sí Vamos a casa Laika La antitiranosaurios De las nieves Muy bien, amigos Ya estamos llegando nuevamente A nuestro barco Y bueno Que ahí aún sigue Colmillo Y ya aquí O sea, mi nuevo alce Creo que el alce Lo vamos a tener que probar En nuestro próximo episodio Debido a que Para poder hacer la montura Del alce Necesito metal Y aquí no tengo Nada de metal Y bueno Ahí se despide Hercules Y por supuesto Laika La lobo asesina De tiranosaurios Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima ¡Saludos! ¡Gracias!